Santi, Santi, reseteate porque... No, no, estoy bien. Las cosas salen bien, sí. ¿No es que es paso que recién mirabas la... No, porque la verdad que una fuente no llegaba a ser. ¿Pantalla? Mucho coliflor no llegaba a ser por el tema de los dos minutos. Así que traté de presentarlo en tres platos... Ah, ok. Chicos. Ok, fue una decisión que no presentarlo en una fuente, sino... Sí, porque la verdad que no llegaba con el tiempo. Y no quería presentar una fuente vacía, sino que cada uno pueda comer lo mismo en el mismo plato. Muy bien, ¿arrancamos? Sí. Dice que se riera, por lo menos. Cris, del jurado que tiene sus tenedores dorados secretos. En este caso, en el día de hoy los tiene Mauricio Hasta, es así. Así que vamos a conocer las decisiones de Cris y de Feli. ¿Están listos? Sí, sigo. Muy bien, comenzamos entonces, Cris. Tú, Santiago, me alegra el estilo de que están cocinando, el compromiso, la garra que le pusieron en el día de hoy. Pero creo que el duelo de hoy estuvo asignado por un comodín asignado por Matías. Es que de ese día, de ese momento, Santiago nunca encontró el ritmo y nunca cocinó bien. Tute cocinó bastante bien, por eso mi tenedor es para Tute. Así es. El primer...